Hola, Jimmy. Cuando leas esta carta y habrá pasado un día y no sé nada de ti, la última vez que nos vimos estábamos bailando felices y de repente todo cambió. Hirieron a Lesia y ahí estabas tú, sosteniendo a la frente de su papá, gritando, lleno de impotencia y dolor. Luego entraste en desesperación y le robaste al señor Diego que te permitiera subir al auto junto a Lesia. Yo también quiero ir con ustedes, por favor, se lo suplico, déjeme subir, no me aleje de ella. Sé por un amigo que trabaja en esa clínica que pasaste la noche ahí, esperando noticias. Es tan evidente que sí es enamorado de ella. ¿Y sabes algo? Lo acepto. Me duele, pero lo acepto. Y no te guardo rencor. Pero debo ser sincera conmigo y reconocer que no puedo seguir siendo una espectadora en esta historia que claramente no me pertenece. Me quedo con los bonitos momentos y la seguridad de que nuestro amor, aunque no fue como el que tuviste con ella, fue real y sincero hasta siempre. Dolores.